Ahora sí. Sí, precisamente eso les iba a decir. Antes, y bueno, se está dando la variante, se le acaba de romper la camiseta a Miller Bolaños, pero de una manera desastrosa. Y esto lo hizo Alex Bolaños, es lo que está reclamando al árbitro central. Se va el hondureño, ingresa Michael Jackson. Efectivamente, ese es el cambio que se da, es el primero en el equipo, el segundo, perdón, en el equipo de Rubén Israel. Hombre fresco allí para darle nuevas ideas, renovadoras ideas, un nuevo aire, un segundo aire de medio campo hacia delante de Barcelona. Muy gráfica la camiseta de Bolaños. Esto Carlos Vera no lo ve, porque si no tengan, o no tengan dudas. Lo que pasa es que Miller cambió la camiseta a lo que finalizó el primer tiempo, y ya está utilizando la segunda camiseta. Aneidótico eso. El uptap y estiro libre, que favorece al equipo eléctrico. Miren ustedes. Por favor, témenle fotos, suban a Twitter. Esto no se ve casi nunca en fútbol profesional. Y menos en un partido de esta trascendencia. Sigan participando con nosotros también, al igual que lo que le da para compartir cualquier comentario sobre este dinámico clásico de las Tierra. Carlos Vera dice que no, que no puede entrar con esa camiseta. Y si no hay camiseta, que la devuelva el que se lo regaló. Arquitecto, reglamentariamente, ¿tiene razón Carlos Vera? El árbitro juzga la oficialidad de la vestimenta. Claro. Está bien. Es tan curioso y poco profesional. Está bien lo que pasa. Devuelve la camiseta, dice. Queda huérfano sin un jugador de gestación. Lo van a poner a Marquitos Bondaini. Muy molesto Bolaños con él mismo. Esto es culpa de él. No es culpa de nadie más. Es peyorativo. Y Michael Jackson en 15 minutos demostrando que está en mejor nivel. Y acá Bolaños desencajado.